La gran mayoría de las personas que han sido víctimas de una buena fiesta y se han pasado de copas, lo más seguro es que al día siguiente amanezcan con un malestar general, que puede incluir dolor de cabeza, náuseas, sensibilidad a la luz y debilidad muscular. Pero te has preguntado, ¿por qué nos da la cruda? Cuando tomamos alcohol, en nuestro cerebro se bloquea la producción de vasopresina, también llamada la hormona antidiurética, ocasionando que el agua pase sin problemas de nuestros riñones al excusado. Esta es la principal razón por la que cuando tomas, tienes que estar yendo al baño tan seguido, ya que en promedio cada 250 ml de bebidas alcohólicas, te harán perder entre 800 y 1000 ml de agua. Esta deshidratación causa que al día siguiente despertemos con la boca seca, pero peor aún, nuestro cerebro pierde volumen encogiéndose y tirando de las membranas que lo sostienen del cráneo, causando ese dolor de cabeza que no desaparecerá, hasta que te vuelvas a hidratar, y el cerebro regresa a su tamaño normal. Otro problema es que al estar orinando frecuentemente, también perdemos sodio y potasio, que son necesarios para que nuestros músculos y nervios trabajen adecuadamente. Por otra parte, el alcohol es procesado por nuestro hígado, el cual tiene que hacer un gran esfuerzo debido a la composición química de tu trago, y en ese proceso te pierde glucosa, que es nuestra fuente principal de energía, además de que a mayor consumo, nuestro hígado no podrá procesar todo el contenido de alcohol en la sangre, y dejará pasar distintas sustancias tóxicas de regreso al torrente sanguíneo. Y si eres de los que siempre dicen que el refresco es lo que te da cruda, pues no estás tan equivocado, ya que las bebidas carbonatadas, como la cerveza y los refrescos, facilitan la absorción del alcohol. Otro punto importante es que el alcohol oscuro, como el vino tinto, es más difícil de procesar en el hígado, por lo tanto causa más problemas al día siguiente. Y entonces, ¿existe una forma de no tener cruda? Bueno, suponiendo que si preguntas esto, es porque no vas a dejar de tomar, lo primero que debes hacer es medir tus bebidas en cantidad y en tiempo entre ellas. Recuerda que lo importante es darle tiempo a tu hígado para que procese el alcohol que tienes en la sangre. Nunca tomar con el estómago vacío. Comer carbohidratos y grasas antes o junto con tu bebida, ayudará a que la absorción del alcohol sea más lenta. Y finalmente, tomar agua entre las bebidas para compensar lo que estás perdiendo en la orina. Ahora que si ya amaneció y quieres saber el mejor remedio, pues entérate que tomar más tal vez disminuya los síntomas por un rato, pero al final tu malestar será inevitable. Comer un desayuno picante o tomar café cargado tampoco ayudará. El café también es diurético, por lo que no permitirá que te rehidrates rápidamente. Y la comida picante puede irritar más tu estómago, que ya debe estar sufriendo por los estragos del alcohol. El mejor remedio es combatir los síntomas de la manera directa. Por ejemplo, tomando mucha agua para combatir la deshidratación. O si prefieres, electroitos orales serían una buena opción, ya que recuperarás más rápido las sales y minerales que perdiste. Además, si no te estás muriendo por las náuseas, desayunar unos huevos puede hacer la diferencia, ya que proporcionan una gran cantidad de energía, además de que contienen cistina, un aminoácido que se requiere para limpiar el alcohol del cuerpo. Finalmente, plátanos, ya que tienen un alto contenido de potasio, que es necesario para recuperar el buen funcionamiento de tus músculos y tu cerebro. Así que si juraste no volverlo a hacer, o al menos hasta el próximo fin de semana, ya sabes los puntos importantes para no morir por la cruda. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios. Suscríbete y no olvides darle like.